hola yo soy dan wells el autor de muchos libros como yo no soy un serial killer parciales y así hoy quiero hablar de mi nueva saga que se llama el mirador el primero es blue screen el segundo unos y ceros y el tercer libro viene el próximo año es una saga de ciencia ficción y trata de un grupo de jóvenes que son video gamers y hackers en un futuro donde todos tienen una computadora adentro de su cabeza estas computadoras se llaman genies y cambian todo el mundo la personaje principal es ella de la etapa es una mexicana que se llama marisa carne seca tiene una mente increíble y line le encantan las computadores y los videojuegos especialmente uno que se llama overworld que presenta una realidad virtual marisa tiene algunas amigas muy cerca es una familia grande pero también tiene unos misterios en su vida como pueden ver aquí a veces se ve mejor aquí tiene un brazo artificial se hace de metal pierdo su brazo en un accidente de coches cuando era muy chiquita pero nadie le dirá qué pasó ni le dirá porque estuvo ella en la coche de una familia criminal la amiga más cerca de marisa se llama sahara sahara es la líder de su equipo en overworld y ella vive vive toda su vida online tiene estos nulis estos robots volantes que miran todo lo que hace ella y lo ponen en el internet sahara y marisa viven en el barrio de los ángeles que se llama mirador también en los ángeles vive otra amiga de ellos anna litz anna viene de alemania y tiene muchísimo dinero porque su papá es un oficial de una compañía gigante que construye nulis los robots anna es la loca del grupo en overworld y también en el mundo real y a veces sus locuras ayudan pero muchas veces no un equipo de overworld necesita cinco jugadores y los otros dos en este grupo son fang quien vive en china y jaya quien vive en india llaman su equipo los cherry dogs pero todas son buenas amigas en realidad también y aunque viven en el otro lado del mundo ellas usan el internet para estar siempre conectadas a las otras y así hacen casi todo juntos ahora claro que conocen unos muchachos también uno que les cae muy bien se llama bao y viene él de una familia muy pobre así que él se convirtió en un ladrón para poder comer bao es un personaje muy interesante en la saga porque es uno de los únicamente es uno de los únicos humanos que no tiene un genie no tiene ese computador en su cabeza el muchacho en la saga este otro muchacho se llama omar maldonado ahora se acuerdan del accidente en que marisa perdió su brazo en el coche de una familia criminal esta familia son los maldonados y el papá de omar es don francisco maldonado el gangster muy poderoso el papá de omar y el papá de marisa se odian muchísimo así que omar y marisa son prohibidos a hablar o asocian asociar o nada tienen que ser amigos secretos pero la verdad de este accidente y del odio que tienen sus papás tal vez puede destruir la esta amistad estos son los personajes principales de la saga ahora voy a hablar un poquito de los libros el primer libro que se llama blue screen aña introduce a los otros a una droga digital que se llama blue screen que se mete en el genie la computadora en el cerebro dicen que blue screen es una droga completamente seguro porque es digital pero marisa descubre algo muy peligroso escondido en el programa el segundo libro unos y ceros trata de un torneo de overworld en que el equipo de los cherry dogs tiene la oportunidad de competir en un campeonato mundial ellas han preparado para esto casi todas sus vidas pero la compañía que presenta el torneo es muy malicioso ellas deciden que van a usar el torneo y sus habilidades como hackers para sacar información secreta y destruir esta compañía para el tercer libro tienen que esperar pero puedo decir esto se llama memoria activa y finalmente va a revelar todos los secretos de la familia y el pasado de marisa me encanta esta saga es una de mis cosas favoritas que jamás he escrito y espero que les gusta a ustedes también me encanta